Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Como todos los días, queridos niños, estamos entonces para reflexionar Y para conocer y saber mucho, mucho, mucho Lo que Jesucito nos va enseñando Y eso es muy lindo, queridos niños Vamos a concentrarnos y vamos a escuchar la palabra de Jesús Vamos a escuchar todo, todo, todo lo que nos va diciendo en el día de hoy ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la celebración de la Eucaristía Partes de la celebración eucarística, queridos niños Qué importante entonces que nosotros sepamos, que nosotros veamos, que nosotros nos concentremos Y hagamos una cosa hermosa, una cosa linda, queridos niños De cada Eucaristía, de cada misa Vamos a ir escuchando, vamos a ir atendiendo y vamos a ir conociendo todo lo que Jesús nos va enseñando Eso es importante Y eso depende de nosotros, queridos niños Cuanto más conocemos, después mejor participamos también de la Santa Eucaristía Y bueno, queridos niños, como siempre Vamos a escuchar la palabra de Jesús La palabra de Dios Que a través de la Biblia nos enseña Escuchamos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha Vengan, benditos de mi Padre Y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer Tuve sed y ustedes me dieron de beber Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa Anduve sin ropas y me vistieron Estuve enfermo y fueron a visitarme Estuve en la cárcel y me fueron a ver Entonces los justos dirán Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos forastero y te recibimos O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey responderá En verdad les digo Que cuando lo hicieron a alguno de los más pequeños De estos de mis hermanos Me lo hicieron a mí Dirá después a los que están a la izquierda Malditos, aléjense de mí Y vayan al fuego eterno Que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer Tuve sed y no me dieron de beber Era forastero y no me recibieron en su casa Estaba sin ropa y no me vistieron Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron Estos preguntarán también Señor, ¿cuándo te dimos hambriento o sediento Desnudo o forastero Enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El de... El Rey le responderá En verdad les digo Siempre que no lo hicieron a alguno de estos más pequeños Ustedes dejaron de hacérmelo a mí Y estos irán al suplicio eterno Y los buenos a la vida eterna Palabra de Dios Te alabamos Señor Y te alabamos Señor Como siempre a tu palabra Que viene, que nos anima Que nos entusiasma Y que nos da mucha, mucha energía Para que hagamos bien las cosas Muy queridos niños Entonces vamos a estar atentos Nosotros vamos un ratito al cortecito Pero volvemos enseguida Con nuestra catequesis del día de hoy Aprendiendo con Jesús En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos de primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado Ciudad de Luque Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Vieron las armaduras Son de verdad terribles Como las de los caballeros esbebos De Magonza Abran rápido Abran Yo que afán Virginio Virginio ¿A dónde vas? Espera ¿Puedo entrar? Buenos días padre Oh Virginio Al fin regresaste Regresé por poco padre Necesito ayuda ¿Acaso comida? ¿Ropa? No Yo necesito De sus capacidades padre Pide hijo mío Esta es tu casa Estoy aquí para implorarle padre Hay una pobre mujer Que se está muriendo Y yo no sé cómo ayudarla Podría salvarla Usted puede hacerlo Tranquilo Virginio Iré contigo Buenos días Bebe esto Bebe esto ¿Qué me sucedió? Pensé que estabas muerta Pero no es así Gracias a Dios Riquita mía A la gallina Ni siquiera La desplumaron ¡Felipe! Sí, fraile Francisco Felipe ¿Quién preparó Esta olla De gracia de Dios? ¿Acaso fuiste tú? No Simplemente yo la vigilo Entonces debió ser El hermano Ginepro ¿A dónde habrá ido? ¿Dónde puedo hallarlo? Él me dijo Que iba a orar A la capilla Sí, señor Estoy despierto ahora Dime, háblame Estoy listo para hacer Lo que me pidas que haga Por favor No, soy yo ¿Qué echaste en el caldero? Ah Le eché todo lo que había Y luego vine a orar Entonces ahora ve al caldero Y te comes todo lo que hay dentro Pero no puedo Es la cena de los frailes Para esta tarde Los frailes Esta tarde comerán otra cosa Dándole gracias a la providencia Tú serás el que te comerá Esa sopa ¿Por qué, Francisco? No entiendo ¿Qué hice de malo? No pusiste atención Cuando hiciste la sopa Eso fue lo que hiciste de malo Y es una cosa mala ¿Lo entiendes? No, no entiendo Una sopa es solo una sopa, Francisco Hacer una buena sopa Para los frailes Que regresan de trabajar Es como orar Tienes que hacer felices A los demás frailes Porque Jesús te lo ha confiado Porque los ama Por eso la sopa Que cocinas para ellos Tiene que ser la mejor Sí, disculpa, Francisco No había entendido nada Ayúdenos Ayúdenos Por favor ¿Qué? Necesitamos ayuda Por favor ¿Pero qué les sucedió, muchachos? Que Dios se ha lavado Unos bandidos nos asaltaron Cuando veníamos para acá Ahora cálmense Ya pasó Aquí no hay nada que temer, hermanos Haremos todo lo posible Para confortarlos Los despojaron de todo ¿Qué hacemos, Francisco? Por el momento Tenemos que vestirlos Y hacerlos descansar Pasaron frío Debemos calentarlos Felipe ve y enciende un bracero Estamos tan apenados, Francisco Nos quitaron todo Las bolsas El dinero Las ofertas que habíamos traído Para ti y tus frailes Y ahora ya no nos queda nada No deben apenarse, hermanos Deberían alegrarse Créanme Lo que les sucedió Es una cosa óptima Pero llegamos con las manos vacías Sin poder ofrecerles Nada Sus ofertas habrían sido acogidas Pero lo importante Es que llegaron sanos y salvos La cosa más grande Que podían ofrecer La trajeron con ustedes Ustedes mismos Y su deseo de servir a Dios No hay nada de malo En no tener nada Hay mucho de malo En no amar a nadie Los bandidos Que los despojaron de todo Les han hecho las cosas más fáciles Tal vez No eran bandidos Sino ángeles Eso es cierto, Francisco Lo que nos sucedió No es un mal Sino un bien Gracias Escucha, Mercader ¿En qué puedo servirle? ¿Le interesa esta tórtola? Es la mejor que tengo No, busco al obispo Guido Cerca la catedral Gracias Entonces, Bernardo, el obispo de Mantova Me pide que te recomiende Al hermano Francisco Para que te reciba bien Entre sus frailes Exacto También dice que tu familia Es muy poderosa en Milano Y que tú eres rico Sí, así es Y estoy seguro Que eso le dará gusto a Francisco ¿Pero por qué decidiste unirte A Francisco y a sus frailes? Porque se han convertido muchos Y mi padre dice Que serán más poderosos Que los benedictinos Mi familia quiere Que yo me una a ustedes Debes despojarte de tus bienes De otra forma Francisco no te aceptará Eso está fuera de discusión Yo no me convertiré En un pobre de verdad ¡Suscríbete! Alabemos la gloria del Señor En unión con todo lo que Él ha creado Alaben al Señor Cielos y tierra alrededor nuestro Alaben al Señor Cielos y tierra alrededor nuestro Alaben al Señor Dulces aguas de los ríos Y de los lagos Alaben también al Señor Selvas boscosas y altas montañas Alaben al Señor Selvas boscosas Y altísimas montañas Alaben al Señor Ustedes, aves Que pueblan todo el cielo Alaben al Señor Ustedes, aves Que pueblan todo el cielo Alaben al Señor Ustedes, peces Que viven en el mar Alaben al Señor Ustedes, peces que viven en el mar. Bendecid al Señor, ustedes, maravillosas criaturas del universo. Bendecid al Señor, ustedes, maravillosas criaturas del universo. Bendecid al Señor, astros del cielo y a las estrellas. Bendecid al Señor, astros del cielo y a las estrellas. Alaben al Señor, porque Él es bueno. Alaben a nuestro Señor. Alaben al Señor, porque Él es bueno. Alaben a nuestro Señor. De verdad, el Señor es bueno y nos ama. No nos cansaremos nunca de alabarlo con todas sus criaturas. No nos cansaremos nunca de alabarlo con todas sus criaturas. No nos cansaremos nunca de alabarlo con todas sus criaturas. Estoy seguro que mi padre no me perdonaría si me hiciera pobre. No entendería. Alguien que quiere tanto a los pobres, según mi opinión, está completamente loco. No hagan tanto ruido. Listo, caballero. Estas las cociné para ti. Muchas gracias. Niños, niños. Estamos con nuestro programa del día de hoy en nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como ya sabemos, siempre nos anima, nos invita, nos entusiasma, queridos niños, para que hagamos bien las cosas, para que nosotros también podamos mirar, entender las cosas lindas que Jesús nos enseña a través del catecismo. Por eso, esta es una catequesis muy importante de todos los días, aprendiendo con Jesús. Y por eso, queridos niños, ahora yo les pregunto, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la celebración de la Eucaristía. Muy bien, queridos niños, sobre las partes de la celebración eucarística. Entonces, vamos a escuchar y estén muy atentos a esta frasecita que ahora nosotros vamos a entender y vamos a procurar a memorizar y a conocer muy bien todo lo que significa el ritual, el rito. Es decir, las cosas que nosotros vamos realizando durante la misa. Muy bien, en dos partes importantes se divide en la Santa Misa, la Eucaristía, lo que nosotros celebramos cuando nos vamos, queridos chicos. Y decimos, voy a misa. ¿Qué es lo que celebramos entonces con esta celebración de la Eucaristía? Tiene dos partecitas, decíamos, ¿eh? La celebración de la Palabra y la celebración eucarística. Vamos a ver entonces estas dos partecitas muy importantes que tiene la misa, la celebración litúrgica y la celebración de la Palabra. Y vamos a estar atentos porque enseguida nos van a explicar qué significa esa celebración de la Palabra, en qué consiste, cómo lo vamos a hacer y en qué consiste también la celebración eucarística. ¿Qué es esto de la Eucaristía, queridos chicos? Entonces, vamos a seguir escuchando. Estemos muy atentos. En la liturgia de la Eucaristía, Jesús se hace presente en el altar bajo la apariencia de pan y vino y se nos da como alimento. A continuación, se realiza el rito de despedida. Así es, queridos niños. Tenemos entonces la liturgia de la Palabra. Antes de la liturgia de la Palabra, ciertamente, tenemos unos ritos iniciales. Pero todos estos ritos iniciales en la misa, queridos niños, queridos chicos, nos llevan hacia la celebración litúrgica de la Palabra. Celebrar a la Palabra, que significa escuchar lo que Dios nos dice a través de la Biblia. Escuchar lo que el Señor nos quiere ayudar a mejorar. Y a través de su Palabra, Jesús nos va diciendo tantas cosas. Nosotros tenemos que estar atentos. Nosotros tenemos que saber lo que nos está pidiendo. Nosotros tenemos que esforzarnos, queridos niños, para entender qué es lo que a través de la liturgia de la Palabra, el Señor nos quiere regalar. Porque ahora enseguida, queridos niños, entonces vamos a continuar escuchando. Y vamos a saber qué viene después de esta liturgia de la Palabra. En la liturgia de la Eucaristía, Jesús se hace presente en el altar bajo la apariencia de pan y vino y se nos da como alimento. A continuación se realiza el rito de despedida. Muy bien, queridos niños, aquí tenemos entonces la liturgia de la Eucaristía. Jesús, a través del pan y del vino, se hace nada más y nada menos que presente con su cuerpo y con su sangre. La celebración de la Eucaristía. Esta es la liturgia de la Eucaristía. Y también, así como tuvimos un rito de iniciación, ahora, queridos chicos, después de la liturgia de la Eucaristía, tenemos el rito de la conclusión. Así es que tenemos que estar atentos, tenemos que dar esos pasos importantes para poder aprender. Dos partes tiene la celebración de la Misa. Y la primera es la celebración de la Palabra. Y la tercera, o mejor dicho, la segunda parte de la Misa, es la celebración de la Eucaristía. La celebración de la Palabra antes tienen los ritos iniciales. Comenzamos con los ritos iniciales, nos ponemos en presencia del Señor, le pedimos perdón y así sucesivamente. Pero ahora, queridos niños, después de la celebración que hacemos nosotros de la Eucaristía, vienen también los ritos de conclusión, los ritos conclusivos. Muy bien, queridos niños. Entonces, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa de Catequesis. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús hoy de una manera especial, con un tema muy especial, muy específico. Entonces, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la celebración de la Eucaristía. Y este es el tema, queridos chicos, que nosotros procuramos centrarnos, entender, saber. Cuando uno es distraído, se pierde lo esencial y lo fundamental de la Eucaristía. Tenemos que procurar siempre centrarnos, procurar siempre hacer bien las cosas, queridos chicos. Bueno, ahora entonces, estén muy atentos porque les voy a hacer algunas preguntitas, queridos niños. Y muy atentos porque la primera es la siguiente. ¿En cuántas partes se divide la celebración eucarística? La celebración de la Eucaristía se divide en dos partes principales. Muy bien, niños. En dos partes entonces dividimos nuestra celebración de la Santa Misa, decimos, de la Eucaristía. Por una parte, es todo, todo, todo lo que es preparado para un dinamismo. Esa primera parte y esa es la liturgia. La liturgia de la palabra nos llama y nos hace entender lo que Jesús nos quiere decir, lo que Dios nos quiere enseñar. Y luego vamos a tener la otra partecita, queridos niños. Atención entonces con la segunda pregunta. ¿En qué consiste, queridos niños, la celebración de la liturgia de la palabra? En la liturgia de la palabra, escuchamos la palabra de Dios para recibirla en el corazón. Muy bien, aquí sí que encontramos lo esencial porque aquí encontramos lo fundamental, queridos chicos. La celebración de esa palabra, la celebración de ese Dios, la celebración de alguien que se encarga de nosotros y que nos ayuda a hacer bien las cosas. Muy bien, queridos niños. Entonces, vamos a centrarnos, vamos a pedir al Señor, vamos a fortalecernos espiritualmente porque la palabra de Dios venga en medio de nosotros. Muy bien, queridos chicos, ahora entonces viene la tercera preguntita. Y ahora una pregunta mucho más amplia, queridos chicos. En la liturgia de la Eucaristía, Jesús se hace presente bajo la apariencia de pan y vino y se nos da como alimento. Muy bien, queridos chicos. Celebrar la Eucaristía quiere decir justamente que Jesús se hace presente, que Jesús se hace Dios, que nos acompaña, que nos ayuda y entonces nosotros a través de su cuerpo y de su sangre tenemos la fuerza y la gracia para hacer tanto bien a los demás. Es lo que necesitamos, que cada uno de nosotros sea un buen chico, que cada uno de nosotros sea un buen niño, que cada uno de nosotros haga todo lo posible para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y ahora entonces, queridos niños, vamos a pedirle perdón al Señor por las veces que nos fuimos del todo, del todo buenos en nuestra vida. Para que podamos recibir tu gracia y tu paz. Y entonces, queridos niños, ahora vamos a rezar a nuestro papito del cielo, que nos quiere mucho y que nos ayuda en todo momento. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, estamos concluyendo nuestro programa del día de hoy, sobre la Eucaristía, cómo acercarnos, cuántas partes tiene la misa. Por lo tanto, yo les voy a dejar, les voy a dejar, queridos niños, un recuerdo hermosísimo de un Jesús que nos ama y que nos quiere. A ver si, pum, le damos en lo central. Y bueno, me despido, queridos niños, y les doy las gracias a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aprendiendo con Jesús.